La ubicación laboral, hay una opinión que muchas veces la hemos escuchado, es decir, que no logramos siempre compaginar los intereses de los estudiantes, los de la universidad y los del lugar donde va a estar ubicado, y sobre todo eso se expresa en las tesis de grado para obtener la licenciatura, la ingeniería, el grado que vaya a obtener. ¿Cómo se está expresando eso en la preubicación que hemos experimentado este año? ¿Cómo se sigue trabajando para poder cada vez más perfilar mejor ese momento crucial para un joven universitario? Bueno, precisamente de las inquietudes que han manifestado los estudiantes en este proceso, a partir de lo que hemos controlado nosotros y las informaciones que nos han llevado a la FIU, está precisamente el tema de la realización del ejercicio de culminación de estudios en esa entidad donde se ha ubicado de manera anticipada al estudiante universitario. Precisamente hoy en la mañana desarrollábamos un taller con representantes de todos los organismos de la Administración Central del Estado, y entre las insatisfacciones que tienen estos compañeros que trabajan, que dirigen a las empresas, a las entidades, los OSDE, hasta llegar a las unidades básicas económicas, que es donde están siendo ubicados nuestros estudiantes. Es precisamente que en ocasiones las tesis que llevan los muchachos a desarrollar no se corresponden realmente con las necesidades de esa organización. Esto nos evidencia de que cada vez más tenemos que continuar reforzando esa vinculación universidad-empresa. Si las facultades conocen el banco de problemas de las entidades, bueno, ahí hay posibilidad de diseñar trabajo de diploma que respondan realmente a los intereses que tiene esa organización. Y de alguna manera ir trabajando con los estudiantes de manera tal que se motiven a desarrollar este tipo de investigación. Este es el primer año que estamos haciendo este tipo de vinculación muy específica en estas entidades y de esta manera. Pero pensamos que en la medida que vayamos reforzando, hoy el Ministerio de Educación Superior de las Universidades tiene un objetivo estratégico que es el vinculación universidad-empresa. Y por otra parte, en las visitas del presidente a los territorios, también está un poco insistiendo en que los organismos establezcan su banco de problemas y en esa integración con la universidad de manera tal que se puedan resolver estos problemas a través de diferentes vías. Una de ellas es a través de los trabajos de diploma. Creo que si actuamos con inteligencia y con creatividad, este tema podemos irlo resolviendo poco a poco precisamente en esto. Y cierro con este tema. La solución está en incrementar cada vez más el vínculo, estrechar el vínculo, integrando más la universidad con la empresa para poder realmente hacer trabajo de diploma que resuelvan problemas y que además satisfagan los intereses profesionales de nuestros estudiantes. Comenzábamos un poco después del foro de debate, y hablábamos que esa relación estrecha tiene que empezar prácticamente desde el primer año cuando el estudiante empieza las prácticas docentes en centros laborales, en unidades docentes, que si se encamina bien, si se le empieza a dar utilidad, trabajo, se busca vías para que haya investigación en esos lugares, el resultado final tiene que ser un trabajo de diploma que solucione problemas para donde va a ir. Y a veces lo que pasa es que también empresarios, los lugares de trabajo, no le dan toda la atención que llega a la práctica docente de nuestros estudiantes de universidad. Me parece que es clave para llegar al proceso final que ya no tiene remedio si no se ha hecho antes. Precisamente los indicadores que estamos poniendo nosotros en el diseño estratégico que hemos hecho, el vínculo de la universidad de empresa en el predado, están prácticas laborales, proyectos de curso que desarrollan los estudiantes en las empresas y hasta llegar a la figura más grande, bueno, que es el trabajo de diploma, como ejercicio de culminación de estudios. Y en el diseño que tenemos está previsto de esa manera. Ahora tenemos que materializar eso y llevar realmente esa vinculación a la práctica de manera tal que solucione estas insatisfacciones que en este momento son reales y existen.